La yuca fueron 350 pesos 4 libras de tomate fueron 240 pesos La conme salió en 180 pesos Los frijoles en 500 pesos Pues las casas están a puertas cerradas en su gran mayoría La conme salió en 180 pesos Hola, hola mi linda familia de YouTube Espero que se encuentren muy bien Antes de empezar quiero desearles una feliz navidad A todas esas personitas que me están viendo en el día de hoy Hoy es día 24 de diciembre aquí en Cuba Nombrada Nochebuena Y entonces voy a estar haciéndoles como un mini blog De cómo se celebra el 24 aquí en Cuba Cómo está celebrándose a día de hoy Y haciendo una pequeña comparación a cómo se celebraba tiempo atrás Y bueno familia, aquí tenemos la carnita de puerco Que se encuentra ya dentro de la cazuela adobada Con sus sazones y todo Y también tenemos aquí la yuca Que se está ablandando en este momento Esto como que es tradición estos días festivos Dentro del frío tenemos enfriándose unas cervezas bucaneros Que son las favoritas de mi mamá Mamachi Tuti Y pues familia Aquí les estoy haciendo una toma Mostrándoles cómo se encuentra mi barrio Hoy 24 de diciembre Un día tan importante Un día tan festivo Que aquí en Cuba siempre se ha celebrado No sé cómo sea en otros países Pero aquí en Cuba es tradición Celebrar por todo lo alto Tanto el 24 como el 31 de diciembre Y si se dan cuenta El día de hoy las personas están normal Limpiando Haciendo mandados Un día normal, común y corriente No se nota esa festividad Ese espíritu navideño Esas ganas de celebrar De festejar Si se dan cuenta Si notan bien Pues las casas están a puertas cerradas En su gran mayoría No se nota ninguna decoración navideña En ninguna parte No hay música Muy pocas personas tienen música puesta en sus casas No se ve nada Que tú digas Pues sí, hoy es un día festivo aquí en Cuba Pues más bien Es un día común y corriente Y es algo bastante triste La verdad Me dediqué a caminar un poco Para ver si era solamente en las primeras casas Pero no Las puertas cerradas Nadie con música La mayoría lavó Limpió Cocinó Y pues nada Esto tiempo atrás no sucedía Más bien lo que se siente Es como una tristeza En la calle Y en todas las casas Que esto Antes realmente no ha pasado Bueno La cosa está en que les acabo de hacer unas tomas aquí de mi barrio En ese momentico De mi barrio Para que ustedes vean Cómo está el ánimo festivo Hoy día 24 de diciembre Nochebuena aquí en Cuba Y es una cosa realmente sorprendente Porque normalmente Años atrás Existía una competencia En las casas De música Había mucha música Una música en una casa Otra música en otra casa Y de hecho se veía esa competencia De que música se escuchaba más alto En todo el barrio Y tal Y hoy en día Ni siquiera hay música puesta Como ustedes pueden ver Hay casas que están cerradas A puertas cerradas Que ni siquiera se está celebrando Nada Y entonces Es como que Bastante triste Se siente La tristeza Del pueblo De Cuba Observen Prácticamente no hay nadie En las calles Prácticamente nadie Tiene puesta música Prácticamente no hay nadie Bailando No hay nadie celebrando Muy pocas personas Son las que Se dicen felicidades No se siente ninguna felicidad Acá En Cuba En La Habana Por lo menos aquí En mi reparto En mi municipio Y entonces es bastante triste En mi casa Les mostré Mi mamá está haciendo Una carnita de puerco Normalmente Las personas que hoy en día Puedan permitírselo Se hace la carnita de puerco Se hace un congris O se hace arroz con frijoles negros Se ablanda yuquita Como les mostré en mi casa Se toma cerveza En mi casa La cerveza que está Como les mostré Es la bucanero Que es la cerveza Que le encanta a mi mamá Y así Pero Como se dan cuenta No hay ningún ánimo festivo Yo empecé este video Y me ven con esta ropa Pero Después me van a ir con otra Porque ahora me tengo que bañar Porque yo los 24 de diciembre Me lo paso con mi papá Y aún estoy en mi casa Me tengo que bañar Y irme para casa de mi papá Pero bueno Les estoy haciendo las tomas Aquí en mi barrio Ya veré si les grabo Por allá también Para que ustedes vean Comparar Ver si el ánimo festivo Es el mismo Pero en realidad Aquí en Cuba No hay ganas de fiesta No hay ganas de celebración Porque no hay absolutamente Nada que celebrar Porque ni siquiera Hay personas que Tienen con qué celebrar Y entonces Así está la cosa Voy a bañarme Vestirme Y irme Que el viaje es largo Para irme para la casa De mi padre Mami Cuenta En cuánto te salió La yuca La yuca Fueron 350 pesos 7 libros 4 libros De tomate Fueron 240 pesos Ella está grabando Ella está grabando La con me salió En 180 pesos Los frijoles En 500 pesos Qué más Ya Ya porque la carne Ya estaba Los ojos que vemos Por aquí también Ya estaban Mi mamá está hablando Con su amiga Que vive En la yunay Y ellas hablan Todo el día Porque ellas son Inseparables Mi mamá Pone los frijoles Ahora mami ¿Qué vas a hacer? Arroz con frijoles No arroz con frijoles No voy a hacer arroz Frijoles La carne La yuca Y ensapado Sí mi hija Porque yo expliqué Que a veces Se hace O con gris O arroz Con frijoles El 31 Con gris El 31 Con gris Y hoy Arroz Con frijoles Negros Esa agua Para mí Para bañarme ¿No? Ajá Moro Moro con cristiano Moro con cristiano Me está diciendo La mía Mi mamá Que allá No saben Que es Con gris Entonces ¿Cómo es que se dice Ademe? Moro y cristiano O arroz con frijoles Moro con frijoles Moro con cristiano Moro con cristiano O arroz con frijoles O arroz con frijoles O barrio con frijoles O barrio con frijoles Mira cuánta Tenemos a Leti Que prometió salir más en cámara Y ahí está lista Y aquí pues ya estamos Camino a casa de mi padre Y me dediqué también A hacer unas tomas Por estas calles De este otro Municipio Para confirmar Si realmente Solo el ánimo Por el suelo Se encontraba En mi barrio O era En otros lugares También Y resulta que aquí Al igual que En las calles De mi barrio Encontré las casas Igual a puertas cerradas Muy pocas casas Con música Muy pocas personas En las calles Muy pocas Ganas de fiesta Ninguna decoración Navideña Y pues absolutamente Nada Como ya les dije Pues un día común Y bueno familia Ya me bañé Ya estoy en calabazar Ya casi llevo a casa De mi papá Y resulta que no solo Es en mi barrio En donde no hay ánimo festivo Donde no hay emoción Sino que aquí También Y bueno A las personitas Si son nuevas Y van llegando a este canal Pues que no se olviden De suscribirse al canal Y dejarme un comentario Que les va apareciendo el video Como van pasando Este día En sus respectivos países Y tal Y tal Es que las calles Están prácticamente vacías Es que no hay nadie Es que no hay música Es que no hay fiesta Es que no hay Ninguna celebración Y pues aquí estamos ya En los preparativos Para la celebración De este día 24 de diciembre Por acá Está la mujer de mi papá Tapando el cake Para que se conserve No lleguen las moscas Ni nada Mi papá por aquí Preparando las cervezas Para guardarlas en el frío Para que se enfríen Y aquí pueden ver Que en la sala Pues estamos reunidos Entre familiares Y amistades Porque así se pasa Un 24 aquí En Cuba En casita Reunidos Compartiendo En preparativos Y tal Aquí mi papá Va a mojar Ahora las cervezas Con agua Para luego colocarlas En el refrigerador Porque de esta forma Las cervezas Se enfrían Más rápido Y por acá Pues estamos Friendo Unas costillitas Para ir picando Acá El arroz Moro O moros y cristiano Como ustedes lo conozcan Acá tenemos Otras costillitas Sin freír Y por acá Tenemos a mi papá De cocinero Estas costillitas Suelen saltar mucho Salpicar mucho Yo en lo particular Les tengo Tremendo miedo Por eso La carnita De puerco Aquí asándose La vamos probando De vez en cuando Para saber Si está ya Buena O que tal Yo aquí Disfrutando Riquísima Que estaba Y aquí También brindándole A esta amiga nuestra Que siempre Nos acompañe Nos acompañe En todas Las actividades Por acá Les muestro El arbolito De navidad De la casa De mi padre Para que ustedes Vean Bueno familia Aquí en casa De mi papá Como ya les he ido Mostrando Estamos en los Preparativos Cocinando Aquí igual Está comiendo Cocinando El arroz Con gris Que es arroz Con frijoles Negros La carnita De puerco Los chicharrones Que a mi papá Le gusta mucho Hacer chicharrones Eso es lo que le está haciendo En la sartén Y así aquí Preparativos Y eso Ya hay varias personas Que están saliendo A la calle Porque aquí el cubano Casi siempre está En las calles Miren Pero no muchas personas No hay mucha fiesta Aquí que un muchachito Tiene puesto una bocina Y tal Pero No es como En tiempos atrás Pues no se siente igual De hecho Aunque hay música Y eso Como les explico Que El ánimo Las emociones No son las mismas Familia Miren Este es Mi abuelo paterno Alfredo Nunca lo habían visto Porque Él es de otra provincia Vive en Madruga Pero Está aquí pasando Con nosotros El 24 Y pues nada Seguimos en la cocinadera Los preparativos Para La comidita La carne Casi que Terminándose Ya Loca Por comérmela Yo Mi padre Aquí Afilando los cuchillos Para Prepararle La cena A Su nuero Que Él Adora Y Aquí ya pueden ver Como quedó La comidita De este día Tan especial Que Aunque Ya no es lo mismo De antes Pues Se sigue celebrando En familia Aquí mi novio Comiendo Él No sale mucho En cámara Porque Porque No le gusta Mi papá De nuevo En la cocina Preparando Los bistecitos Para servirnos A todos Él De verdad Que este día Se la pasó De ayudante De cocina Junto a su esposa Nos hicieron Nos hicieron Una cena Muy rica Aquí estamos Mi hermana Y yo Disfrutando De esta comida Que realmente Quedó Sabrosa A nosotras Nos encantó Realmente Se pasaron Muy rica Muy Muy rica Y para concluir Mi padre Pues Dándole la comida A la perrita De la casa Akira Que todos Queremos mucho Y si pensaron Que había terminado Pues no Por acá Les estoy dejando Algunas tomas Porque de momento La sal estaba vacía Y pum De momento Se llenó Y es que Vinieron los vecinos Las amistades A felicitarse A pasar un ratico De este día Que siempre Siempre se celebra Aquí mi novio Viñándonos Un ojo Y bueno Que a pesar de todo La pasamos bien Muy rico Las mujeres Tomándonos Nuestra cervecita Mi papá En la cocina Seguía en la preparadera De la cena De su numerito Y todo Bastante Bien Y feliz Este 24 de diciembre Fue Muy muy especial Para mí Hacía mucho tiempo Yo no compartía Un tiempo Así Tan especial Con mi abuelo Alfredo Mi abuelo paterno Porque A pesar de vivir En un mismo país Pues Vivimos en provincias Diferentes Y se me hace Muy difícil Viajar hasta De hecho Yo no sé Ir sola Y estuve Compartiendo con él Momentos Minutos Cantando canciones Que a él le encantan Y que me ponía Desde niña Y fue súper emotivo Para mí Me sentí Muy muy bien Me ven llorando Pero es de felicidad De compartir Este tiempo Con él De disfrutarlo Como hacía Muchísimo tiempo No lo disfrutaba Y que No tengo ni siquiera Palabras para explicar Lo feliz Lo feliz Que me sentí Compartiendo Estos momentos Con él Y que se repitan Porque realmente Estos Son los momentos Que te llenan El alma Y bueno familia Pues hasta aquí sería Este videito Por el día de hoy Espero que les haya gustado Muchísimo Espero que realmente Hayan pasado Una bolita Navidad En familia Como ya les he dicho Como ustedes se dieron cuenta Pues aquí los ánimos Festivos Pues no existen Muchas personas Ni siquiera pudieron Comer lo que es Tradicional aquí La carnita de pollo El arroz con gris Que es arroz con frijoles Como les expliqué Porque Los frijoles Tienen un precio Muy caro La carne de puerco Está súper cara Como a 500 520 pesos la libra Y muchas cosas Que también Muchas personas Que han emigrado Y hay muchos familiares Por ejemplo Madres que han Ya perdido su hijo Que se han ido A otros países Y tampoco tienen Muchas ganas De celebrar nada Por aquí Los ánimos Están también Perdidos Así Y bueno pues Se celebró Como ya les mostré Por lo menos Aquí en mi casa Como fueron los preparativos En casa de mi padre Como fue que pasamos El día y tal Que se celebra ya Porque como que Es tradición Pero no porque realmente Uno tenga ganas De celebrar Porque de hecho No hay nada que celebrar Y bueno entonces Espero que este videito Les haya gustado muchísimo Si fue así No olvides dejar tu like Suscribirte a este canal Dejarme en un comentario Que te parece Este videito A mi me parece Bastante triste La situación En la que nos encontramos Pero es lo que hay Como ya les digo Yo siempre les muestro La realidad de aquí Desde mi punto de vista Viviendo en Cuba Y esto por lo menos Fue lo que pasó En mi casa A lo mejor En otra provincia En otro municipio Pues si había ánimos festivos Pero aquí realmente Pues no En los lugares Donde estuve No Y no sé por qué Me da la ligera sensación De que así fue En todo el país Y nada Que nos vemos En un próximo videito Los quiero Hasta la próxima